Vamos ahora con la participación de María Estela Navarro Robles y su texto se titula La industria cultural y las tecnologías de la información. ¿En dónde estamos en América Latina? Es pregunta. Listo, gracias. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, para empezar, algo que quiero comentar es que este texto es producto de una inicial reflexión sobre el tema. Yo he trabajado mucho la parte de tecnologías de la información, pero nada que ver con teoría crítica y entonces ahora quiero verlas desde la teoría crítica, así que pues hay más preguntas que respuestas. Empecé un poquito primero con hacer algo al respecto de educación a distancia, pero ya ahorita lo generalicé a las tecnologías de la información de manera general. Entonces, bueno, voy a ir comentando algunas cosas, ¿no? Entonces, la teoría crítica, pues es el término que da Horkheimer a una forma de hacer teoría en la cual no solo se siguen las reglas precisas que dan los sistemas para hacer teoría, sino que se reflexiona sobre esas reglas. Se reconocen las contradicciones producidas por la teoría y el sistema a lo que comúnmente se le llama teoría. Horkheimer, bueno, a eso le llamó Horkheimer teoría tradicional, ¿no? Entonces, digo, este es como un punto de partida importante porque a veces cuando hablamos de teoría crítica olvidamos qué es la teoría crítica. Entonces, la teoría crítica considera que el proceso de construcción de conocimiento es social, lo cual tiene implicaciones muy importantes que conducen a su núcleo, pues aunque tiene una cierta postura epistemológica, no pretende quedarse ahí. Su sentido es convertirse en un instrumento de transformación de la sociedad partiendo de la razón y de poder pensarse a sí misma. Entonces, una de las implicaciones de la visión social de la teoría crítica es que al reconocer que el proceso de construcción de conocimiento es influido por la sociedad, reconoce que existe un nexo entre los intereses de la sociedad y el proceso de construcción del conocimiento, pues lo que ocurre es que el sistema se va sirviendo de la teoría tradicional para validarse a sí mismo y también para perpetuarse. Entonces, por otro lado, esta configuración hace que el científico y el teórico en general sean parte del sistema, de modo que se convierten en fuerzas productivas de trabajo. De hecho, la teoría crítica se reconoce a sí misma en la contradicción, identificando la teoría como un producto de las fuerzas de producción de la sociedad. Algo que caracteriza a la teoría crítica es que no sólo se queda en lo teórico, por ejemplo, en la identificación de la contradicción, porque entonces se quedaría en el mismo nivel que la teoría tradicional a la que pretende superar. Entonces, a partir de la contradicción busca reconstruir la identidad del ser humano escindido por la sociedad. Esto lo trata de hacer por medio de la razón, a través de pensarse a sí misma, lo cual es un proceso dialéctico, pues la relación del ser humano con la sociedad está en constante cambio y tampoco se puede hacer esta reconstrucción en un sentido positivo. Así que el papel del teórico crítico será diferente del teórico tradicional, porque a través de la razón estará señalando la contradicción del sistema en que vive, reconociendo esa realidad sin ser parte del sistema para tratar de perpetuarla, lo cual puede permitirle construir otras realidades. Hay que recordar que para la teoría crítica hay una interacción constante entre el individuo y el mundo en que vive. La teoría crítica, al reconocer el papel de la teoría y del teórico en el sistema social al que pertenece, está situada en un contexto particular y al tratar de emancipar la labor teórica, debe ir más allá y reconocer todo el sistema económico en el que está inmerso y las fuerzas económicas y sociales que llevan a la contradicción en la realidad que vive y sin dejar de ser teoría, su forma de proceder es distinta. Entonces, bueno, esto como para el contexto general de desde dónde voy a hablar justo de las tecnologías de la información, una cosa que quiero dejar en claro es que el análisis que se hará aquí no implica que se rechace el uso de las tecnologías de la información o que no se reconozca su potencial, sino que pretende justamente mostrar esta contradicción y también esas posibilidades que están bajo la transformación. Entonces, como decía el título, también voy a hablar de en dónde estamos en América Latina. Lo que voy a dar nada más son algunos datos generales como para poder ubicar algunas cuestiones por las cuales las tecnologías de la información en América Latina, más allá de lo que ocurre de forma global, tienen como una situación específica. Entonces, pues una de las características más importantes de América Latina, y eso bueno, todos lo sabemos, es la desigualdad económico-social-educativa. Y entonces, en este aspecto es importante contextualizar algunas cuestiones como el analfabetismo está por debajo del 5%, pero obviamente sigue existiendo, y la UNESCO reporta que en el 2010 la población rural en América Latina y el Caribe era en promedio 38.3%, más o menos el 55% en América Latina y 10% en el Caribe, y, ah, perdón, más o menos 55%, entre 55% y 10% en lo que sería América Latina, y en el Caribe hay países que tienen hasta un 90% de población rural, ¿no? Entonces, los niveles de deserción son muy altos, principalmente en secundaria y bachillerato. En promedio, de cada 100.000 habitantes, como 3.300 se encuentra o tiene acceso a educación superior, y la mayor concentración de población es de jóvenes, y entonces, bueno, esto da como características muy, muy particulares, pero en contraste, y este dato es muy importante, el Banco Mundial en 2012 publicaba la noticia de que Latinoamérica lideraba la expansión de celulares en el mundo, y lo cual, obviamente, no solamente es para zonas urbanas, sino también zonas rurales. Entonces, eso es un dato contrastante e importante en ese sentido. Entonces, aunque hay características que son comunes en el marco global de lo que pasa a nivel de las tecnologías de la información, pues las características antes mencionadas han hecho que América Latina se presente un fenómeno particular porque hay una, podría decirse, sobremasificación, no sé si pudiera emplearse el término, de las tecnologías de la información y del uso y acceso, y en particular vía las redes sociales. Y por otro lado, está tomando el término de, bueno, que Bolívar Echeverría ocupa, del etos barroco, esto también pasa en las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí está como la contradicción de, hay muchísima tecnología, pero la tecnología puede ocuparse de forma cotidiana, cotidiana solo para retransmitir cosas, pero también hay un auténtico uso de la burla, de la fiesta y de lo político. Entonces, en ese sentido creo que es como interesante puntualizar esta parte como dialéctica que ocurre en cuanto al uso de las redes sociales. Entonces, por un lado, por ejemplo, pues, en este momento donde la política se hace, la política se hace principalmente a través de medios de comunicación y, por ejemplo, donde las redes sociales juegan un papel fundamental para difundir información, en muchos casos falsa, y en donde ya no importa si es verdadera o no, sino que la gente considera interesante y difundible, ¿no? Y entonces, también la información es parte de la mercancía que además, este, pues, se va expandiendo y se va difundiendo de cierta forma, ¿no? Y por otro lado, también el mercado de la tecnología en sí misma, este, pues, hacen que las personas más ricas se hagan más ricas, por ejemplo, este, pues, vía la misma venta de celulares o las mismas, los mismos servicios de internet y entonces que la desigualdad también se acentúe, ¿no? O sea, está la parte como concreta del mercado, como mercado de tecnología, y está la parte de, este, de cómo se utiliza que también acabas funcionando, por un lado, como un mercado, por otro lado, también como una posibilidad de, pues, de expresión y de, este, en algunos casos de comunicación, ¿no? Entonces, las redes sociales se han convertido en un perfeccionamiento del funcionamiento de la sociedad burgués. O sea, son un excelente ejemplo del funcionamiento de la racionalidad instrumental en donde, como ya se mencionaba, no es importante si la información es verdadera o no, es importante que sea atractiva, que sea difundible, que todo mundo quiera, quiera tener, este, bueno, estar al tanto de ella, ¿no? Y entonces, este, pero es una información que en muchos casos, pues, tiene cierto fin, ¿no? Entonces, los celulares, por otro lado, se han convertido en una extensión del ser humano a tal grado que en muchos casos sustituyen la presencia física, este, las personas pueden estar rodeadas de gente y, sin embargo, tienen que estar conectadas a su celular para sentir que están interactuando socialmente. Marcuse, en el Hombre Unidimensional, dice, nuestros medios de comunicación de masas tienen pocas dificultades para vender los intereses particulares como si fueran los de todos los hombres sensibles. Las necesidades políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones individuales. Su satisfacción promueve los negocios y el bienestar general y la totalidad parece tener el aspecto mismo de la razón y, sin embargo, esta sociedad es irracional como totalidad. Esto que dice Marcuse se ha perfeccionado y ha llegado a límites que, pues, eran inimaginables en la época que escribió el Hombre Unidimensional, sin embargo, él, bueno, con todo lo inimaginable, inimaginable a lo concreto que era, sí pudo ver mucho más allá de lo que en ese momento se ofrecía como lo técnico. Entonces, porque además de que el ser humano está expuesto a los intereses y es un consumidor en el mercado, se ha convertido en un ente activo, porque esta es una cuestión del perfeccionamiento. En la época en donde, por ejemplo, nada más se sentaba frente al televisor, pues entonces era pasivo, ¿no? Pero, por ejemplo, las redes sociales le dan la posibilidad de aparentemente ser activo, pero sintiéndose que es libre y que está participando socialmente y se está comunicando, sin darse cuenta que está ayudando a perpetuar y a consolidar el sistema en el que vive, ¿no? Entonces, ahí está otra vez, otra contradicción que está completamente presente en todo lo que es el manejo de las redes sociales. Entonces, sintiendo, o sea, como ser humano, sintiendo que a través de la tecnología encuentra posibilidades de mejoramiento de su vida sin darse cuenta que está más enajenado que nunca, ¿no? O sea, está dejando de ser completamente. En una sociedad en la que no traer un celular es sinónimo de estar desprotegido, de sentir que falta algo que es esencial para la vida humana. Digo, hablo del celular, pero obviamente están todas las tecnologías, en general, que han sido utilizadas, ¿no? Y que son como la continuación de alguna manera de parte de lo que es el ser humano y que se han mercantilizado de esa manera. Entonces, por otro lado, visto desde una perspectiva catastrófica, poniendo a disposición también la intimidad, pues cada vez que se aceptan las condiciones de uso de cualquier software, se está permitiendo que identifiquen la ubicación, que lo escuchen, que los datos personales sean entregados a grandes bases de datos que, por ejemplo, envían publicidad, pero que también tienen otro sentido. Y finalmente, el Big Brother o el gran hermano de Orwell es una realidad, ¿no? Pero lo más impresionante es que se logró a partir de la voluntad de las personas. O sea, todos de alguna forma cedemos sin leer, que estemos siendo escuchados, que estemos, digo, todo casi comentando con varias personas, pues casi todo el mundo ha tenido la experiencia de estar hablando de algo junto al celular y que de pronto aparezca el anuncio de lo que estaba hablando, ¿no? que nunca lo tecleó y que sin embargo ya es un... y es obvio que pues eso es parte de, ¿no? Entonces, este... Marcuse dice también en la... en el hombre unidimensional que la sociedad se reproduce a sí misma en un creciente ordenamiento técnico de cosas y relaciones que incluyen la utilización técnica del hombre. en otras palabras, la lucha por la existencia y la explotación del hombre y la naturaleza llegan a ser incluso más científicas y racionales. Y aquí quiero resaltar dos cosas, ¿no? Por un lado, la participación del ser humano en este contexto se empieza a desdibujar también con respecto a otras cuestiones. Por ejemplo, este... los robots o la inteligencia artificial que también participan ya dentro de las mismas redes sociales a veces para interactuar o para crear este... información falsa o verdadera pero que tiene un interés específico, ¿no? Y entonces, este... y por otro lado, bueno, esa es una cuestión y por otro lado, los seres humanos también en muchos casos carentes de conciencia en esa interacción ceden o pierden sus posibilidades críticas y, este... y en ese momento ceden su libertad sin siquiera darse cuenta de que perdieron, de que la perdieron. Y, este... Marcuse dice que la cuantificación de la naturaleza que llevó a su explicación en términos de estructuras matemáticas separó a la realidad de todos sus fines inherentes y, consecuentemente, separó lo verdadero de lo bueno, la ciencia de la ética. Y continúa. Y, aparte de lo constitutivo que pueda hacer el papel del sujeto como punto de observación, cálculo y medida, este sujeto no puede jugar su papel científico como agente ético, estético o político. Aquí creo que todavía se piensa en el sujeto como capaz de tomar decisiones y como un agente social. Sin embargo, a partir de lo que mencioné, se puede ver que hay casos en los que se ha ido más allá porque la contradicción en la que entra el sujeto hace que de pronto deje de ser sujeto. O sea, en el momento en donde estamos en el mismo nivel o interactuando con robots o sin conciencia, finalmente, también tenemos como parte de... Entonces, digo, yo a pesar de lo que dije de que no quería hacer... de que no estoy yendo contra la tecnología, yo más bien lo que quiero es como pues llevar a la reflexión, empezar a hacer preguntas sobre cómo estamos. Y esto en particular yo creo que pues es parte de nuestra cotidianidad y tenemos que usar la imaginación para poder pues transformar, ¿no? Digo, hay veces que se ha usado para otras cuestiones que son como muy interesantes, ¿no? Pero que al final también se acaban mercantilizando como el caso de este... de la foto de Khaled Zaid, ¿no? Que este... que fue publicada en Egipto y en donde los mismos familiares tomaron la foto y este... y se tomaban los restos con el... con el rostro destrozado y que es... pero se convirtió por un lado en una imagen de este... de sí... el símbolo de injusticia y explotación, pero finalmente también esa misma imagen que aunque pueda en el inicio tener ese sentido, acaba convirtiéndose convirtiéndose en los likes de Facebook, ¿no? Entonces, es este... es toda la contradicción de que también es una mercancía y ese símbolo pues también tiene un sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos... bueno, que este... el caso de las tecnologías da para pensar muchas cosas que es como súper evidente, yo lo veo como magnificado, el... pues el asunto de la sociedad capitalista, como hecho algo lo más llevado al máximo, ¿no? en esto y que pues yo creo que desde la teoría crítica hay mucho que pensar, que hacer y que sobre todo pues tener la imaginación para transformar, o sea, porque tampoco es no usarla o... sino más bien pues utilizarla en un sentido crítico y en un sentido de transformación de la sociedad en la que estamos, Entonces... muchas gracias.